¡Bien! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Dale! ¡Juegue! ¡Vamos una! ¡Bien, vá! Ahí sigo, papá, ahí. ¡Ojo, ven, vá! ¡Vamos! ¡Vine! ¡Vale! ¡Juegue! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Yay! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Pensaba, pensaba, viejo. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos! Huevo, viejo, huevo, dale. Paciencia y dale. ¡Vamos! Simple, simple acá, eh. Simple, viejo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamooos, Flores! ¡Sí! ¡Sí, vamos! Más tarde, sí, más tarde. Le ganó a Joan esa zona. ¡Sí, Víctor! ¿Sí, Víctor? ¿Está por la primera vez?